¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal de La Vega, un pequeño pueblo en Guanajuato donde una vez al año celebran a San Juanito, el santo del pueblo. Esta fiesta incluye baile, comida y martillos que explotan. San Juanito, como le llaman sus seguidores, es un santo popular, ya que no es reconocido por la iglesia católica. Aún así, sus devotos llenan las capillas y templos del pueblo con ofrendas en su honor. Ese sí sonó perro. Visitamos la casa de la abuela Seferina para conocer un poco más la historia de la tradición. Todos en San Juan le dicen abuela, ¿no? Todos la conocen. Todos me dicen por la abuela Seferina. Todos la conocen. Y todos vienen a comer con usted. Todos vienen. A comernos ese puerquito. Ándale, sí. Eso sí tengo. Fea, como me ve, pero nadie se va sin comer, ¿eh? Y usted que lleva 86 años viviendo acá y pues toda su vida haciendo esta fiesta. Cuénteme sobre San Juanito. Dicen que desde que se fundó San Juan, hacen esta fiesta. Y San Juanito era un ladrón. San Juanito era ladrón. Y San Juanito robaba a los arrieros, se los repartía a los pobres. Era como un Robin Hood mexicano. Ajá. Por eso yo creo que la gente lo sigue mucho, lo quiere mucho. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que están representando a los arrieros y los que están representando a los ladrones? Cada quien lleva su grupo. Los arrieros llevan uno. Y aquí los ladrones que llevan también su gente. Ajá. Llevan su trompeta, su tambor. Todo eso van haciéndole la fiesta al santito. La peregrinación se realiza por todo el pueblo, donde visitan capillas en las que se hacen ofrendas. Ladrones y arrieros se enfrentan en batallas representadas con música y truenos por las calles. Ya va llegando. Aquí hay varias personas reventando los martillos, explotándolos. Son los famosos truenos de San Juan. A muchas personas no les gusta que hagan esto. Incluso no pueden hacerlo aquí en las calles. Tiene que haber un lugar, porque un lugar especial, dedicado solo para que hagan este tipo de cosas, porque al final resulta peligroso. Güey, hubo uno que sí hasta sentí el... No, güey. Sí. Y no sabe qué representan los truenos. Eso sí no sabría decir. Entonces los truenos son un complemento de toda esta fiesta que hacen una vez al año. ¿A usted le molestan? No, a mí no. ¿No? Entonces, por usted que sigan. Sí, pues yo por mí que siga. Pues sí. Porque eso, hartos de legado, los padres han querido quitarlo y nomás no lo han quitado. ¿Ahorita dónde vamos? Ah, en mi casa. ¿Y ahí mismo preparas las bombas? Sí, ahí en mi casa. ¿Cuándo lo haces, mañana? Mañana es cuando se le tona más. O sea. Pero desde hoy empieza. ¿Y duermes un rato o no? No. ¿Y no les dicen nada a los vecinos? Pues aunque no lo digan, pues es un extremo que se lo dedicamos al santito. En México, las celebraciones religiosas están estrechamente ligadas con la pirotecnia a través de fuegos artificiales, toritos y buscapiés. Se estima que más del 56% de la producción de pirotecnia en el país se realiza de forma clandestina. Esto, sumado a la falta de regulación en su uso, ha ocasionado más de 172 accidentes, con 241 muertes y más de 894 heridos tan solo en los últimos seis años. ¿Y esto no explota así? No. Así no. O sea, es muy seguro tenerlo aquí así. Ajá. Se mezcla la fórmula clorato con azufre. O sea, tiene que estar bien comprimido. Ajá. Lo envolvemos en el papel. ¿Y esto solo explota si le pegas con algo? Ajá. Sí, sí. ¿Sí? O sea, así no hay peligro. No. Sí, así no hay peligro. No hay peligro. ¿Y cuál es la diferencia entre tonar uno así y uno ya más...? Hay una emoción más fuerte con los grandes. O sea, estos son los que empezaron a usar hace años, ¿no? O sea, ¿más de cuántos? 400. Más de 400. Estos son los primeritos. Y luego, fueron evolucionando. Y esta es la que Juan va a explotar mañana, que es la extra grande, ¿cómo le llamas a esta creación? La Mega, la Bomba Mega, la Supreme, la Terminator. Esta es la diferencia. Entonces, gato, pegamos aquí al marro con cinta de estas hasta que lo va a detonar mi hermano. Los truenos de San Juan se escuchan ya por todas las calles del pueblo, no paran y cada vez son más fuertes. Ahí vienen acercándose los ladrones y esto parece una escena de película de los Warriors. La verdad, México. 4, 6, 1. ¿No? ¿A dónde van? Aquí a unos truenos. ¿Van a echar unos truenos aquí? Ya amenazaron. Vamos llegando al Panteón Municipal que ya es una de las últimas paradas del recorrido. Los perros de la ciudad están muy mal acostumbrados. A estos no les importa, mira. Ya no aguanto tantos truenos. Estoy ciscado. Estoy paranoico. A estas horas de la noche, en San Juan de la Vega, todos son sospechosos. Estas horas de la noche, en San Juan. ¿Qué apasaron? ¿Qué apasaron a la Sama de la Sama? ¿Qué apasaron a la Sama de la Francia? No. ¿Qué apasaron al Panteón? Después de más de 20 horas de peregrinación de capilla en capilla, en la madrugada se lleva a cabo la representación del robo del oro, el último enfrentamiento entre arrieros y ladrones. Los ladrones capturados son ahorcados públicamente al final de la representación. Después de varias horas que duró el recorrido, las explosiones o las detonaciones se siguen escuchando y el olor a azufre y el humo no se va. Se va a poner más fuerte cada vez. ¡Gracias! Jefe, buen día. ¿Ha habido heridos? Sí. ¿Como cuántos? 15 hasta los... ¿15 heridos y graves o leves? No, lesiones ligeras. Nada más se llevaron ahorita a una persona con una laceración en la mano para requerir de sutura. ¡Uf! Pero yo creo que en un ratito más lo volvemos a ver por acá. Sí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es puro caos, ya no vemos tantas cosas relacionadas con la religión, con los santos. Aquí ya es una onda más catártica de detonar, el que detone el más grande es el más cabrón. ¿Ese qué es? ¿Uno doble? Sí. ¿Qué te pasó en la cara? 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 está aquí y están apoyando. Esto ya es, pues nada más detonar, sufre por detonarlo. Los truenos de San Juan comenzaron como parte de una tradición, pero con los años ha evolucionado para convertirse, a veces en una muestra de valor, otras veces en una muestra de destreza y otras cuantas más en una puesta en escena bastante peligrosa. A pesar del debate que hay alrededor de esta fecha, la celebración continuará, como lo ha hecho durante más de 300 años.